Los niños son imprevisibles, pero tienen muy claro lo que quieren pedir a los reyes estas navidades. Juegos de mesa, construcciones, radiocontrol y clásicos de toda la vida compiten en un mercado en el que la oferta es muy superior a la demanda. Las tiendas buscan especializarse y los fabricantes investigan nuevos productos para lograr las tres funciones, divertir, entretener y educar. Los psicólogos recomiendan informarse bien sobre lo que se va a regalar y también jugar con los niños.